Móvil de emergencia En el anillo periférico a la altura de residencial El Trapiche en Tegucigalpa Los detenidos fueron identificados como Adolfo Armando Amador Figueroa de 18 años Residente en la colonia Canaán de esta capital Mientras que el otro arrestado fue identificado como Henry Adonay González García de 20 años Originario y residente en el barrio Reparto por Arriba Según el reporte de las autoridades, los sopechosos fueron requeridos minutos más tarde Que habían cometido un asalto a personas en el anillo periférico En una acción sorpresiva motivado por la denuncia ciudadana Los agentes militares rápidamente ubicaron a los sopechosos Encontrándolos en poder de varias evidencias Acusados por los delitos de robo agravado en perjuicio de testigos ahora protegidos Fueron presentados anoche mismo ante la Fiscalía de turno Las autoridades del Centro Médico Forense Capitalino Identificaron anoche con el supuesto nombre de Carlos Alfredo Cruz Al hombre que fue encontrado muerto en el interior de una vivienda En la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa La víctima quien cuidaba la casa construcción de madera según se conoció vivía solo Y tenía problemas con el alcoholismo Ante la fetidez cerca del sector varios vecinos se llevaron la terrible sorpresa Que el hombre permanecía muerto ya con varios días de fallecido Carlos Alfredo Cruz esta madrugada permanecía en los fríos depósitos de la morgue del Ministerio Público Familiares y amigos identificaron y reclamaron anoche en el Centro Médico Forense Capitalino Los restos mortales de un joven que permanecía en los fríos depósitos como desconocido El fallecido ahora identificado como Henry Giovanni Sánchez Carranza de 23 años Era vendedor ambulante originario del Paraíso y residente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa El informe médico legal indica que Sánchez Carranza fue encontrado muerto en los predios de un edificio abandonado En la colonia Alameda de esta capital El hallazgo se registró el pasado 3 de julio donde la víctima ya en estado putrefacto Fue ingresado a la morgue del Ministerio Público Familiares informaron que el malogrado hombre se encontraba desaparecido Y que el último lugar de búsqueda fue la morgue judicial capitalina Anoche una vivienda en minutos se convirtió en pasto de las llamas Dejando solo láminas retorcidas y una familia en la calle En el sector 3 de la colonia Reina El Funes al sur de Tegucigalpa En la casa propiedad de María Esmeralda López habitaban 6 personas Entre ellos 3 menores de los cuales uno tiene apenas 24 meses De repente el cuarto agarró fuego Yo estaba fuera lavándome los dientes para acostarme Cuando mi hermana salió gritando que la auxiliaran Y yo pensé que era mi sobrino que se estaba asfixiando con algo Y yo salí y vi que mi casa estaba agarrando fuego Y intenté apagarlo pero no, no pude Por su parte los miembros del Cuerpo de Bomberos al ser informados rápidamente Se desplazaron al sector Pero por lo incómodo de los accesos Dificultó el trabajo Lastimosamente la casita pues se quemó en su totalidad Nada que salvar Simple y sencillamente pérdidas materiales en su totalidad Lo más importante es que las vidas de las personas pues salieron a tiempo De la vivienda y los vecinos y la colaboración de todos los vecinos aquí Se unieron con un tanque cisterna que ellos tienen por acá Y ellos pues pudieron mitigar un poquito la situación por mientras nosotros llegábamos Vecinos del lugar ante la desesperación de los afectados solidariamente Utilizaron un tanque cisterna para sofocar las llamas Mientras llegaban los socorristas Por favor nos ayuden Hemos quedado sin nada, 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 nada Hasta mi teléfono todo Se me quemó la ropa de los niños Principalmente en mi casa Hemos quedado en la calle Somos personas Yo soy madre soltera Mi hermana también Somos las que vivíamos ahí No tenemos ayuda de nadie Ahorita no estoy trabajando No tengo nada Anoche se investigaba si el incendio realmente fue producto o no de un cortocircuito Continuaba esta mañana en la morgue del Ministerio Público sin ser identificada por sus parientes La mujer que fue encontrada asesinada dentro de un costal y desmembrada En la entrada a la colonia Santa Cecilia Sector El Carrizal En Comayagüela La víctima con una edad aparente entre los 20 y 25 años Fue dejada en el lugar por desconocidos que de manera rápida abandonaron la escena Prácticamente sin dejar pistas El hecho fue reportado la mañana de ayer domingo Luego que un ciudadano que se conducía en su vehículo Pensando que eran desechos sólidos No se percató y pasó las ruedas del automotor sobre el cuerpo de la víctima De acuerdo al informe policial Junto a mi compañero Francisco Javier Quiroz Y las imágenes de Omar Solorzano Finalizamos nuestro recorrido A bordo de la móvil de emergencia de HSH Buenos días Móvil de emergencia